Continuamos aquí en Proa al Futuro Radio por Estación 820. Saben ustedes que tienen distintas formas de tomar contacto con nosotros. Lo pueden hacer a través de nuestra fanpage, que es Proa al Futuro Radio, 24 horas de noticias. También a través de nuestro Twitter, arroba Proa Radio, y en nuestro Instagram, Proa al Futuro Radio. Así también pueden tomar contacto con nosotros y en las próximas horas ya estarán subidas a esas redes sociales cada una de las palabras de este debate que estamos presentando sobre la despenalización del aborto y que se concretó el pasado sábado en la ciudad de Las Flores. Así Proa al Futuro Radio, junto con la producción general de Ricardo Ferradás, llevó adelante la organización de este evento. Y nosotros, junto con los colegas de FM Alfa 91.5, y particularmente con su director, Ernesto Varela, hicimos las veces de moderadores de este debate, que aquí continúa ahora con la palabra de Norma Vitagliano, que es abogada y es representante de la Asociación Áncora, y después va a comenzar el debate propiamente dicho. Voy a ser breve porque, bueno, quiero decir que represento esta idea desde lo personal y también desde la Asociación Áncora, que es una asociación que precisamente se dedica a asesorar instituciones, se dedica a la educación integral de jóvenes y no tan jóvenes, a asesorar instituciones en general y escuelas en particular. Así que estoy por la educación integral de los jóvenes y de los seres humanos en general. Pero hablando de esto de que no es traumático, de que es un alivio, por ahí se ha dicho también para las mujeres, el aborto en muchos casos, que es más grave por ahí otro tipo de violencia, no como tener que tener un hijo en su vientre cuando no lo quería. Bueno, yo quiero leer una carta que nos hizo llegar una señora de las Flores, que fue sometida a un aborto en las Flores hace algunos años, y la voy a leer porque quiero que un poco represente, porque fue el pedido de ella cuando se enteró que íbamos a participar de este debate, y porque sí sé, a través de la institución en la que estoy, a través de las instituciones educativas en las que estuve por ese 32 años que doy clase, sé de lo que significa la mujer, el síndrome post-aborto, lo que no lo puede superar jamás en su vida, el haber matado a su hijo. Y voy a paso a leer la carta. Todo esto sucedió hace 24 años, yo era una adolescente, quedé embarazada y amé a mi bebé desde el día que me enteré que estaba en mi vientre. En aquellos tiempos era una vergüenza para la familia si quedaba embarazada, joven, y sin haberte casado de blanco, símbolo de pureza para todos. Era difícil comprar un test de embarazo, así que todo era muy difícil. Llegué a ocultar mi embarazo hasta la semana 18. Me enteré del sexo, era un varón, que se veía fuerte y su corazón latía con mucha energía. Cuando lo escuché, lo amé aún más, y llegué a ponerle nombre, mi niño, mi Alexis. Pero se dio cuenta mamá, me quería morir, primero porque me daba mucha vergüenza mirarla, sentía que la había defraudado, y segundo, sabía que si nadie se ponía de mi lado, no iba a poder sola. Y sí, fue como lo pensé, nadie se puso de mi lado. Quedé sola y ganó la cobardía. Todo lo arregló mi familia con la familia de mi novio. Se decidió que Alexis no iba a nacer. Lloré mucho, pensé en irme lejos, pero no tuve la valentía para hacerlo y llegó el día. El que nunca quise que llegara. Me practiqué un aborto. Fue cuestión de horas para que mamá me quisiera de vuelta, mi novio volviera conmigo, y yo quedé con ese vacío. Me sentí totalmente y me siento aún culpable de que mi hijo no esté vivo. No tiene culpa a nadie más que yo, por cobarde e irresponsable. Les digo, mujeres, es mentira que no te afecta psicológicamente. Yo aún, ya siendo madre, lloro ese hijo que aborté. Lo sueño. Despierto gritando como me desperté en ese horroroso lugar donde me practicaron el aborto. Donde las asistentes del médico me daban cachetazos y me decían, despertate, pende, dale, hay más atrás tuyo, te gustó, jodete. Nunca olvidaré esto. Y suena una y otra vez en mi cabeza todo esto. Pasaron años, años de terapia, y nada resuelve en mi cabeza el sentirme una asesina. No dejo un día de mi vida sin recordarlo, llorarlo. Todos los años en julio, exactamente el 15, no dejo de decirle perdón. Hijo mío, feliz cumpleaños. No es cierto que el aborto no deja secuelas. Mentiras, señores, señoras. Sí las deja. Les aseguro que ninguna mente es tan fuerte para llevar adelante sin una lágrima el asesinato de un hijo deseado o no. No al aborto, sí a la vida. Basta de mentiras. Es la primera vez que hablo no para sentirme más aliviada ni mucho menos, sino para salvar los miles de Alexis que quieren seguir matando. Basta, ya murieron inocentes demasiados y no tiene que seguir pasando. Después de un aborto, no interesa si es legal o no, nunca jamás seguís siendo la misma. Tu hijo muere despiadadamente y les aseguro, la mujer, niña, adolescente o la que sea, jamás vuelve a ser la misma. No mientas más, no sean superficiales e incoherentes. La que dice que abortó y su vida sigue normalmente, miente. El aborto trae problemas a la madre psicológicos de culpa de sentirse cada día de su vida una cobarde asesina. Gracias. Hijo esta construcción totalmente cultural acerca del rol de la madre en el cuerpo de la mujer. O sea, cómo se construye, que no es natural porque no somos instinto puro, no somos animales. Somos, en todo caso, personas con decisión voluntaria. Y en esa construcción cultural pesa bastante en la carta, como en otro momento, a la mujer también se la obligaba a hacer, a asumir el rol o no asumirlo. Y sobre eso creo que está centrada también una discusión muy fuerte en este momento. Y la otra cuestión que describe es que en el proyecto de ley se señala, el derecho a la vida puntualiza la necesidad de que la mujer no sea sometida a tortura. Lo que describe la carta es una tortura. Tratos crueles, inhumanos y o degradantes. Esta mujer ha vivido todas estas consecuencias porque en ese momento la interrupción voluntaria a la que nosotras estamos aportando y apoyando, la decisión no fue ni voluntaria y fue degradante y fue inhumana y eso sí queda y perdura en este momento. O sea, que por un lado decimos nosotros, no hay posibilidad de divergencia porque estamos apoyados sobre la vida y sobre el respeto de la vida en la generalidad, sin, digamos, cuestiones que tocan, por ejemplo, los creos o la práctica religiosa, que forma parte de una esfera totalmente individual. Acá estamos hablando de salud pública, de que a esa mujer no tenga que volver a escribir esa carta, de la cantidad de mujeres que ni siquiera pueden escribirla. Luego, respecto de algunas consecuencias, les voy a dar la palabra a las chicas para que también puedan intervenir. Bueno, en cuanto a eso, perdón, pero... ¿Qué es la carta? Sí, porque siente una culpa tremenda de haber abortado, de haber matado a su propio hijo, al cual le había puesto un nombre. Yo quisiera saber, primero que quisiera que no lo llamen más interrupción voluntaria del embarazo, porque primero que no hay una interrupción, porque la interrupción denota... Y acá no hay una posible continuación, porque el chico ya fue asesinado. El bebé murió en la paz a su madre. ¿Por qué se parte erróneamente de que hay una duda? Entonces, sí, la vida científicamente está comprobada que empieza desde la concepción... Hay átomos en las piedras. Así que... Y sin embargo, no es mío. Y que naturalmente, a lo que hiciste alusión vos, que naturalmente, no habría una naturaleza... Bueno, la madre, naturalmente, con hacer una serie de estudios científicos... Se construyen los hoyos. ...queda comprobado que la madre sí es quien está posibilitada, únicamente ella, para acoger en su seno vida, con obviamente la participación del hombre, que es permanentemente discriminado en esta cuestión. Decisión de la mujer, cuando el 50% es posibilidad en esa vida nueva, el 50% es obra de la mujer, el 50% es obra del hombre. Bueno, el hombre es absolutamente discriminado en cuanto a la determinación que también debe llevar a cabo, la decisión que también debe tener, porque es su hijo. En cuanto a la decisión, vos dijiste que, bueno, naturalmente, la mujer no sería madre natural. Sí, es madre natural. Además, a causa de esa racionalidad que tiene, que es consecuencia de que es un ser humano, y únicos que tienen racionalidad son los seres humanos, gracias a esa racionalidad, ella va a tomar decisiones libres y responsables después en su vida. Porque tiene la capacidad de discernir permanentemente. En su vida, ¿qué debe hacer? Se construyen los géneros. Perdón, pero estamos en esto de que el ser humano tiene absolutamente la capacidad de discernimiento. Entonces, esta sociedad necesita respuestas, necesita un actuar razonable, un actuar responsable, y que nos hagamos cargo de nuestros actos, porque estamos cansados de ver como nadie se hace cargo de sus actos, y a causa de eso estamos como estamos. No solo en este ámbito, sino en todo. Por eso es que propiciamos la educación integral, no la educación sexual. Porque el sexo es un aspecto de la personalidad del ser humano. ¿Por qué debe ser educado particularmente? ¿Por qué no educar en esa libre decisión que deben tener los adolescentes y los chicos, perdón, ni tener a docente de la preocupación de los chicos permanentemente, porque se encuentran en total soledad en el sistema educativo? ¿Por qué la Iglesia escribió el guión de la educación sexual integral? Acá nadie está hablando de la Iglesia, la Iglesia trae a sus comunicados, también a las conferencias espiscopales. Yo soy normal y periéndolo. Perdón, eso es una cosa. Acabas de decir que eso es privativo de la conciencia de cada uno y me lo estás poniendo en la radio. Yo no tengo ningún problema en decir que sí, pero no estoy hablando de la religión. Estoy hablando de la naturaleza humana, porque yo creo que hay una naturaleza humana, porque todos los filósofos clásicos han apuntado a descubrir eso, a descubrir que el ser humano era diferente. Sí, claro. Los que llevan al suicidio a la gente, no. Yo hablo de los que tienen un mensaje esperanzador. No el que cuando viene una persona a decirme que te van a suicidarme, yo le regalo un revólver. Como quieren hacer ustedes con las mujeres que están desamparadas. Sí, porque sabemos, a través de esta asociación, sabemos que exactamente... La clandestinidad es la que mata. La clandestinidad no. La falta de criterio, no acompañarlas. El ignorarlas en realidad, porque no les interesa la muerte de las mujeres. Les interesa matar bebés, que es distinto. ¿Y por qué quieren una ley? ¿Por qué quieren una ley? Porque la ley naturaliza las cosas. Yo como abogada, sé que psicológicamente la gente se prepara a que cuando algo está valado por la ley, es naturalizado por la sociedad. Empieza a verlo como algo bueno. Por eso quieren tantas leyes. Por eso las quieren. Porque Keyla demuestra que una ley no habilita un aborto seguro. Es más, la familia no tuvo nada que ver con esa decisión. Por eso es que a Keyla no la pudieron enterrar. ¿Sabés por qué no la pudieron enterrar? Porque los padres se opusieron a ese aborto. Porque nadie consultó... Perdóname, ¿me dejaste a mi gran idea? Pero me parece que el aire es de todas. Si vamos a habilitar la palabra, me parece que... Porque los padres no tuvieron nada... Porque los padres no tuvieron nada que ver, como tampoco tienen nada que ver en este proyecto de ley, que a partir de los 13 años... ¿De qué están hablando, por favor? Un chico necesita ese acompañamiento permanentemente. Listo. Agustina Alessandro. Bien. A mí me gustaría primero hablar sobre la carta que leyó la señora, que es como decía Fulvia, en la carta se describe un caso totalmente individual en el que la mujer deseaba ese feto que tenía ella en el útero, le puso incluso un nombre. Entonces se puede comprender que haya sido una experiencia traumática, primero porque lo obligaron y segundo porque había toda una carga emocional. Ella quería ser madre y a ella la obligaron a no serlo. Lo que, como Fulvia también decía, lo que nosotras queremos es que cada mujer tenga el derecho a decidir y que sea una decisión voluntaria. Que nadie pueda venir y decirte, vos tenés que abortar, ni vos no tenés que abortar. Ninguna de los dos puntos. Y el que viene a la vida no puede decidir, claro, porque es inocente. Que quisiera hablar de vos. Me gustaría cerrar. Por otro lado, también hablaban de que generalizaban diciendo que toda mujer que lleva a cabo un aborto necesariamente sufre de un trauma. Yo tengo una experiencia personal, la verdad a mí no me gusta llevar a casos individuales porque no me parece que sea lo correcto porque en realidad estamos tratando de que sea una cuestión de las mujeres en general. Pero sí me gustaría contarlo para rebatir esto de que todas las mujeres que abortan necesariamente sufren un trauma. A mí me pasó, pensé que había quedado embarazada. Terminó siendo una mola, básicamente. Y pasé por el proceso de hacerme el año pasado cinco raspados en el año. Y la verdad no fue una experiencia traumática. Realmente me generó, no sé, mucho más miedo hacerme una endoscopía que un raspado. ¿Y por qué? Porque estuve acompañada por mi familia, acompañada por mi pareja. Estuve en un ámbito donde los profesionales me trataron con respeto porque obviamente esto era una cosa legal. Entonces, toda esa carga traumática que se le da al aborto desaparece porque para mí fue un procedimiento médico más. No sé si me explico. Y por otro lado, también me gustaría decir, aparte de lo que ya recién hice referencia, que uno dice que las mujeres quieren decidir sobre la vida de ese feto o no feto. Y vuelvo a lo que decía anteriormente. Me parece, porque vos decías que los hombres quedan discriminados de esa decisión. Me parece a mí que también las mujeres quedan discriminadas cuando el hombre toma la decisión de no hacerse cargo del hijo y de eso nadie habla porque a los hombres ni siquiera se los castiga socialmente porque hombres que no se hacen cargo de sus hijos siguen viviendo en sociedad, son hombres respetados, son hombres que después forman otra familia, ¿entendés? Y van dejando hijos por todos lados y no se hacen cargo de ninguno. Entonces, las mujeres también son discriminadas en ese sentido. Y también me parece que es sumamente importante que la mujer tenga la autonomía sobre su propio cuerpo. No es que se está discriminando al hombre, es que el hombre no tiene útero y no tiene la posibilidad de gestar un ser humano. Entonces, vos no podés obligar a una persona a que sea o no sea madre. Me parece que es una decisión personal. Y por otro lado, como vos bien decías, los seres humanos somos seres racionales. Eso del instinto materno está refutado en un montón de libros médicos porque no tenemos instinto porque somos animales racionales. Todas las decisiones que tomamos son a través del razonamiento puro, no hay instinto. Porque, de hecho, hay un montón de mujeres que no desean ser madre. No es una cuestión natural. No es que por ser mujer sos madre. No es una cuestión natural. Y me parece que generalizarlo de esa manera y decirlo de esa forma hace también que se siga perpetuando ese mandato social de que todas las mujeres deberían ser madres y que de esa forma son completas, como se han escuchado muchos dichos últimamente. ¿Pueden responder? Lila estaba... Bueno, perdóname, pero no estoy de acuerdo con algunas cosas que vos decís. Por ejemplo, el hombre... Un embarazo no existe si no existe un hombre. Digo, por lo menos hasta donde yo sé. Sí, obviamente, pero los hombres tienen la posibilidad de decir, no, yo no me hago cargo y para eso no hay ley que los penes, no hay absolutamente nada. Pero eso no te obliga a vos a decir, bueno, yo tampoco me hago cargo, me hago un aborto. No te obliga, pero deberías tener el derecho. Perdón, no hay que los penes sí hay, ¿eh? ¿Cómo? Le dices que los penes sí hay. ¿Cuántos hombres van? Depende del abogado. No pasa más prevención, no pasa más... Y encima queda responsabilidad, la mujer, si tenés recursos no económicos para pagar un buen abogado. No, hay defensorías de pobres, no es así. Sí, bueno, pero es como... Depende del abogado que tenga. No, de ninguna manera es la huerta. Pero además todo el andamiaje legal es mentiroso, porque el andamiaje legal también tiene intereses capitalistas. Entonces, ¿para qué quieren la ley del aborto? ¿Entonces el andamiaje legal es mentiroso? También tiene intereses capitalistas. ¿Para qué brinan por una ley, entonces? En este caso es progresiva. Decimos nosotros... ¿Sabes por qué está el servicio de capitalismo? ¿Sabes por qué está el servicio de capitalismo? ¿Acceso a la educación? ¿Sabes por qué está el servicio del mismo capitalismo? ¿Acceso a la salud pública? Porque sujetan a la vida de un tipo a que tenga dinero para vivir o no. Es terrible. La verdad que las dos puntas se unen. No, lo que quería decir con respecto al capitalismo, que justo me parece todo lo contrario. Porque creo que la trampa está en que históricamente, desde el momento cero en que nacemos, nos regalan la muñeca, nos ponen la ropa rosa, nos dan el cochecito, nos dan la cocinita. Entonces, culturalmente, estamos moldeadas y manipuladas para que nuestros deseos sean ser madre, sean preparar el mejor puré con papas, sea atender la mejor manera emocional, psicológica y sexualmente a nuestro marido. Y me parece que hay que matar chicos por todo eso, no entiendo. No, no, no. Por favor, como que es la racionalidad, por favor, relacioná. ¿De dónde es, por favor? Que yo hago un buen cubrio de parámonos que maté a un hombre. Si vos me cortás, no lo puedo cerrar. Bueno, ¿sabés qué? Pero no podés, perdóname. Sí, tengo mis fundamentos y por eso estoy acá. A lo que voy es que me parece que la trampa es justamente esa, de que el sistema capitalista que nos rige no es ingenuo, ¿entendés? Toda esta construcción social y cultural es para algo. Entonces, ¿vos no te cuestionaste? ¿No te cuestionaste en algún momento si el capitalismo no necesita de esa familia tipo, de esa madre que desea ser la mejor, de ese padre que desea ser ejemplar? No, no, no. La familia, la mujer y la no separación del Estado de la Iglesia. Entonces vos, para fulminar al capitalismo, destruís a la familia. No es casual.